El alcalde con licencia de Buenavista Tomatlán, Luis Torres Chávez, dijo estar dispuesto a separarse definitivamente del cargo, siempre y cuando el grupo de autodefensa que aún opera en el municipio y que no sean retirados de la alcaldía garantice la paz en la zona. Ok, yo renuncio pero a cambio de qué, o sea, qué ofrece este grupo de autodefensa, a cambio de mi renuncia, qué ofrece, dejar las armas, dejar el pueblo en paz y si es esa, si llegamos a ese acuerdo con mucho gusto renuncio, siempre y cuando sea para beneficio de la comunidad y para beneficio del pueblo. La licencia por 15 días que solicitó el edil fue motivada por problemas relacionados con la inseguridad y no por motivos personales como afirmaron autoridades estatales. Sí, fue un acuerdo que llegamos con el gobernador para tratar de mejorar la situación allá en el municipio ya que este grupo de autodefensa pues ha insistido mucho en mi renuncia, sin fundamentos y sin nada pues. Torres Chávez dijo que aún opera un grupo armado de autodefensa y confirmó que las funciones de la alcaldía sí quedaron restablecidas pero no la tranquilidad. El hecho de que esté elaborando el ayuntamiento no quiere decir que haya tranquilidad, o sea, hay gente armada incluso todavía en las instalaciones de la comandancia municipal, hay gente armada en Carrillo Puerto. El municipio con licencia aseguró que un grupo de autodefensa se ha convertido en una célula delictiva por acciones que ha imprendido incluso saqueado una bodega propiedad del alcalde con licencia. Al principio era una idea, ahorita ya se están saliendo del contorno, ya están cobrando cotas, están robando, están saqueando, han asesinado, entonces estos grupos ya de autodefensa ya no tienen nada. Afirmó que el ejército ha presenciado la comisión de diversos delitos y no ha actuado. Es un secreto a voces, todo el mundo sabe todos los delictos que han cometido, todo el mundo sabe que el ejército ha sido testigo de todo esto, incluso yo como presidente municipal y todo el cabildo antepusimos una queja ante derechos humanos en Apaxingán. El alcalde con licencia manifestó que son perredistas el grupo que pide su salida porque el dirigente local del Sol Azteca quiere asumir la alcaldía de Bonavista Tomatlán. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa Coasar TV. Gracias por ver el video.